Hoy casi nos volamos, viniendo, ¿vió el viento que hay afuera? ¿Lo sintió? No, no he salido. ¿Y cómo llegó hasta aquí? No he salido. ¿Es verdad que usted tiene un túnel, un salvoconducto, que viene de rayos del planeta al auditorio? Sí, sí. Dígame qué le ocurrió con el viento. Y, no, casi me vuelo con el viento, y he comprobado que los vientos en general, cuando son así importantes como el de hoy, provocan severos daños económicos, por ejemplo, a los restaurantes. ¿En qué sentido puede un restaurante perjudicarse en virtud de unos vientos? No hay mesas afuera. Ah, no, claro. Claro, bueno, no pensó en levantarse para ir. Primero se huele a la comida, después la mesa y después... El parroquiano. El parroquiano mismo. No, ¿qué es cierto? Hay que pedir cosas pesadas. Claro. Por ejemplo, papas, suflé, ni se le ocurra. Echan a volar. Lo mejor son... Cosas fritas. Empanadas. Sí, lechón, con hueso, inclusive. Cosas pesadas. Sí, igual se lo tienen que traer a la mesa, que es donde hay un mantel, hay servilletas. Sí, sí, que está sujeto por piedras. Y conviene que el parroquiano, como así también hermoso, se pongan en los bolsillos unos adoquines, que bien pueden ser extraídos de las avenidas linderas. Claro, un lastre, digamos. Bueno, veo que en algunos... Lastre con lastre es el lema de mi restaurante. En algunos restaurantes atan el... le ponen como un elástico al mantel. Al mozo. A las patas, como un cinturón de mantel. Eso es la sábana de abajo de los hoteles a los que va usted. Sí, y la ropa interior también. Allí donde cambian cada día las sábanas, ponen la de abajo arriba y la de arriba abajo. Es un gran invento de la sábana con elástico que debiera aplicarse a todos los mantelos. No, 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 discrepo absolutamente con usted. ¿Por qué? La cama con elástico, cuando se sale un poquito, se salió toda. Fuiste. Fuiste. Además, nunca más podés volver a ponerle su lugar. En una sábana de abajo sin elástico puede salirse un poco. Si usted prosigue allí durmiendo, el resto de la sábana permanece más o menos en su sitio. Si usted duerme acompañado. Bueno, claro. Los comentarios son más o menos los mismos de siempre. Sí, vieja. Pero en cuanto la sábana de abajo con elástico se salió de una esquina, ya egresa como sábana y es un trapo a sus pies. Lo mismo que su compañera. Sí, que siempre lo fue. Se reduce la sábana de abajo con elástico a por lo menos un tercio del tamaño original. Bueno, pero usted lo calza precisamente. No, 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 no. Con un pie, calza. Es imposible. Y va armando. Corre el riesgo de extender al máximo la gomita que en algún lado está. Y que a usted se le escape la sábana de abajo con el daño consiguiente. Y que su compañera sea claro. Hay gente que lleva cicatrices en forma de reite que son hijas no de la daga de algún enemigo, sino más bien de la sábana de abajo de algún amigo. Es como me lo hizo la sábana de un amigo. A mí también, dice el otro. Pero su compañera sale ejecutada como el proyectil de una catapulta, si me permite. No, señor, elástico, primero, no tienen tanta fuerza. Y los que yo propongo para los restaurantes, que en algunos hay, logran por lo menos sostener el mantel. No así las servilletas. Pues no hay camas en los restaurantes, Bart. No, no, esto es para las mesas de los restaurantes. Y después, igualmente, a mí el viento me predispone a lo heroico. ¿A lo heroico? Sí. Ah, qué pena. ¿Qué hace usted? Yo, claro, frente a un viento importante, digo, alguna gesta. Claro. De alguna gesta tengo que participar. Bueno, he de sacrificar a mi hija mayor para apagar este mismo viento. Para apagar este mismo viento. Va a revertro ya casi, si sopla el viento. ¿A qué no le sucede el viento? Dios que los héroes... No, no, no. A los héroes le sopla el viento. Sí. Si no le huele la capa. El problema es que justamente tengo que ir del médico. Sí, al médico. Porque si tengo un agujero, un pequeño agujero, acá en el cráneo, que me lo hice por casualidad, no importa en qué circunstancia. No, pero es importante. Y entonces cuando abro la boca y me entra viento, me sale por el agujero de atrás... Con un chiflido. Con un chiflido. Y la gente se molesta mucho. Claro. Especialmente las mujeres que por ahí, bueno, se ponen tiernas, se depositan su cabeza, en mi pecho. Y en el momento más romántico, oyen. Tiene una pérdida. Y entonces se van inmediatamente. Y se me cae muy bien, pero ese chiflido constante me taladra los tímpanos, me taladra. Y si usted trata de interrumpirlo, queda como... Como si fuera un perro la señorita. Sí. Usted me dirá, ¿por qué no se tapa el agujero? ¿Por qué no se tapa el agujero? Con un corcho. Y le diré, bueno, podría serlo. Pero no queda lindo. No, el corcho en la cabeza del varón queda feo. Yo tengo un peinado, ya lo ve usted. Sí. ¿Y qué me diría si aparecía un corcho aquí entre los pelos? Bueno. ¿Usted qué preguntaría? ¿Qué tiene un agujero en la cabeza? Si lo tiene que tapar con un corcho. Yo no podría menos que confesar... Pero no ven de tener que ver... Este detalle tan enojoso, por cierto. ¿Y tapa roja? Pero igual se podría poner un corcho o tapón o lo que fuere, peludo. O sea, un camuflado... Buenas tardes. ¿Tiene tapones peludos? Ya lo veo. ¿Dónde se venden los tapones peludos? ¿Y para qué sirven? ¿Amendes para disimular agujeros que uno tiene en la mismísima calavera? Bueno, sobre todo sirven para disimular agujeros que son las peludas. Yo no lo puedo... Ya que se trata de un artículo de disimulo, lo tengo que comprar como si fuera para alguna otra cosa. Bueno, sí. ¿Y cuál es la otra cosa? A mi mascota le ocurrió algo encima. Quiero taparle lo que le ocurrió con un tapón peludo. No, pero usted puede... Esta es la casa del disimulo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Nosotros vendemos cosas para disimular otras. Ajá. Sí. Eufemismo. Sí. Soy estúpido. ¿Tiene algo para cubrir eso de otro modo? ¿Un carnet de periodista? No. Dos. Muertos que disimulan desbollados. Sí. Bueno, si usted quiere un tapón con pelo, nosotros le podemos extraer su propio peludo. Vamos a confeccionar con su propio peludo. Ya empezó a hacerse el vivo. Pero no, se está burlando. Se la hacemos las cosas bien. Se está burlando del antiguo del señor. Porque el viento, así como usted está denostándolo de continuo, produce muchísimos beneficios. Como por ejemplo, la energía eólica. Sí. Eufemismo. Mueve los molinos. Mueve los molinos y... Los molinos mueven. Los molinos muelen. Sí. No, no mueven. Todo por el estilo. Se produce harina. Se escribe el Quijote y así. No, señor. Provocan energía eléctrica. Usted, toda esta luz. Nunca vi. Nunca vi un viento que genere electricidad ignorante. Sí, señor. Toda esta luz que nos ilumina esta noche. Si no hubiera viento, mire, por eso alumbra mucho esta noche. Sí, mire cómo está hoy. Porque hay mucho viento. Cuando no hay viento, cosa que hasta ahora no ha ocurrido jamás en Madrid Plata, la luz es mortesina. Como en los restaurantes todos, los de la zona de Alembio, que tienen todos luces bajas porque están cubiertos del viento. Bueno, no. Aquí, en verdad cuando usted pone un dispositivo de energía eólica, que es un molino, que se trata, tiene que fijarse que haya viento en ese lugar. Ah, con razón. En la Patagonia, en lugares con viento. No lo va a poner en un lugar resguardado. Claro, porque hay que lo pone adentro, pone el viento. Sí, claro. Y después tiene que soplar usted mismo. Me compré 25 y estoy que, mire, no de mal. Lo puso adentro y ahí anda cada visitante de orio, soplando. Sí, además, en general las cosas que se mueven con el viento y que uno se pone a esperar que se muevan. El pelo. Genera la ansiedad. Genera una cara de ansiedad. Sí, como ya ha mencionado, ¿cómo era el padre de Ifigenia, hombre? El señor Agamemnon. Agamemnon, el rey de los saqueos, en la playa de Aulide, esperando un viento, un viento favorable. Y no venía el viento favorable hasta que consultó. ¿A quién se consulta? Al oráculo, señor. Al oráculo, al adivino, y le dijo, mire, los dioses están un poco enojados por ciertas jactancias tuyas. De manera que, hasta tanto no sacrifiques una de tus hijas, no te enviaremos vientos favorables. Bueno, el hombre no lo pensó dos veces. ¿Y Ifigenia? ¿Y qué sucedió? ¿Eh? La una, que Agamemnon sacrificó a Ifigenia, y vinieron vientos favorables. La otra, es que Agamemnon no sacrificó a Ifigenia, sino que lo hizo con una cabra o toro. Claro. O vaca. Sí. Esto depende de los autores. Lo primero que escribieron, en realidad, es que sí sacrificó a Ifigenia. Pero después a todos les pareció demasiado. Qué cosa, que un libro, mire, mire, no ha ocurrido en otro ejemplo, pero alguien publica un libro, y no el autor, sino sus lectores, sienten que ha ocurrido alguna demasía. Sí, sí que ha ocurrido, Alejandro. ¿Sabés que sí? Estaba pensando en dos ejemplos. Uno, que se me ocurre al azar. El tipo escribe la Biblia, y dice, bueno, y entonces, en un principio era el verbo, y qué sé yo. Y está Abraham por darle masa al hijo. ¿No? Claro. Y ahí dice, no, para un poco, macho. Te parece demasiado. Te parece demasiado. Y Dios se la perdona. Y Dios se la perdona. Y la otra es nuestro amigo, Sir Arthur Conan Doyle, que lo mata. Mata a Sherlock Holmes. Y el público se indigna tanto que lo tiene que resucitar. Con Pablo Coelho pasó lo mismo. Sí, también. Y al final del libro le dijeron, vuelve a escribir y lo sacrificamos. Bueno, no, en este caso es el viento el protagonista. Doctor, buenas tardes. Tenemos acá también la voz de la medicina. Qué lindo. Doctor, ¿cómo le va? Ariel Pinocchieto. ¿Qué tal? ¿Qué efecto produce el viento en la salud? ¿Conviene o no conviene? Ahí está. ¿Listro al viento? Por ejemplo, uno tiene un niño de siete años. Sí. ¿Qué hace? ¿Lo preserva del viento o lo pone a orear? O lo pone sobre el capó de su playa. Ahí cabalgando sobre esos capó de prueba, claro. No, por supuesto que no lo puede poner el capó, pero tampoco se va a andar resguardando de todo viento. No, y hay algunos que no se pueden ver. A la noche, por ejemplo, él vive en la avenida Rivadavia y se toma el 86 al lado del Linear y saca la cabeza por la ventanilla y recibe el viento. Eso es lindo. Porque el sueño de él es tener una moto, pero tiene miedo de caer. Claro, porque dice que él es... Y saca la cabeza así por la ventanilla y cuando llega el Iguerl se toma el que viene para este lado y saca la cabeza, pero del otro lado, para emparejar. Claro. En la moto la carrocería es Rolón, como tú lo sabes. Y él me dijo que es bueno porque destapa las vías respiratorias. Y las otras. No, no, no. No, no es que destapa. Lo he dicho, es cierto. No, no es cierto, señor. No trate de negarlo ahora. Pero no, señor, le dije que no. Pero se respirtió igual que Conan Doyle. Se les dice, se les dice. Digo que no. Digo que a veces las señoras mayores... La vieja. Sí. Dicen que no te tome el pecho. Pero es por otra cosa. Yo no voy a preguntar. Por otra cosa y le dicen a las hijas. No, no le dicen a las hijas. Se dice en general que el viento no le da el pecho, que toma el pecho. No, al contrario. Eso era antes cuando no se sabía nada. Hoy la medicina adelanta que es una barbaridad. Pero ¿qué adelanta en qué? Entonces se sabe que cosas que antes hacían mal, por ejemplo, el viento, el frío, ahora hacen bien. El sexo. Y cosas que antes hacían bien, ahora hacen mal. Por ejemplo, fajar a los niños. Claro. Fajar no en el sentido... No detegarles. ...de escarmiento. Sino... De la compresión. Exactamente, vendarlo firmemente para que los huellos no se tuerzan. Hacer del niño. Bueno, eso antes era buenísimo y ahora no. No, no, ahora seguramente es perjudicial. Ahora hay vientos y vientos. Hay un viento helado. Ya empezamos con el relativismo. Pero señor, no voy a hablar del viento. Si caracteriza al doctor Finocchietto. Hay vientos y vientos. Depende lo que usted entienda. Viento. Depende lo que entienda. No le puedo contestar así nomás. Es decir, todos los pseudoproblemos de definición. Señor, si no sabe, dígalo claramente. No lo sé. Pero no, señor, le estoy diciendo. No es lo mismo un viento sonda que trae polvo. Ah, qué lindo. Es el mejor para la salud. No es el mejor. En Mendoza, cuando sopla el sonda, salen todos y respiran. Al revés, se suspenden las clases. Para poder respirar. No, señor. ¿Cómo dar clases cuando los alumnos están respirando afuera? Justamente por eso se suspenden las clases, señor. No, señor, es para que no estén en contacto. Así que mañana no vengan. El viento sonda, como su nombre lo indica, revela que hay en su interior. Sondea adentro de su... No, señor, le trae polvo que... Y por eso. No importa. Justamente. No importa. Es un viento introspectivo. Sí. Que se mete no solo en el interior de nuestro cuerpo humano, en las vísceras, sino en el interior de nuestra psique. Sí, ahí está. ¿Cómo se va a meter un viento en una psique? Uno siente que un viento caliente le revuelve la culpa, la angustia. Sí, la memoria, todo. La memoria, todo. Es que no actúas... Para el psicoanalista no hay mejor que el sonda. No, no es así. Casi no quedan psicólogos en Mendoza. Sacan a los pacientes al viento. Respirar. Uno van a sacar. Calga para afuera que sopla el sonda, dicen los psicoanalistas mendocinos, que es una escuela famosa en todo el mundo. Están los prohidianos, los lagernianos y los mendocinos. No es así, señor. Llamados los sonderos. Es verdad que... Es verdad, ahí está. No, 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 no. Déjenme terminar. Es una discusión que pierde en un ciclo cuya brevedad es probable. Sí, señor. Gracias por reconocerlo. Déjenme terminar. Olvidé lo que iba a decir. Ah, ahí está. Es verdad que el viento puede alterar las emociones, puede alterar cierto estado de ánimo cuando el viento es persistente. Eso es mentira. No, eso es verdad, señor. Eso es mentira que cuando sopla el viento del norte, todos se vuelven locos. Eso es mentira de Rolón. Pero escúcheme, los jujeños estarían todos locos, entonces. No, porque a los jujeños les sopla otro viento norte. ¿Cómo? ¿Qué es el viento peruano? Que proviene de otro, tiene otro efecto diferente al de Buenos Aires. Están diciendo cualquier cosa, cualquier cosa. No sabe qué decir. ¿De dónde empieza a soplar el viento? No sabe el daño que le está haciendo a esa gente. Sí, pobre gente. Hay muchos jóvenes aquí que creen, todavía creen en la medicina. Pero está bien que no se trata de creer o no creer. La medicina es una cosa y no se trata de creer. Claro, no es como el Triángulo de las Bermudas. No, no es como el Triángulo de las Bermudas. Yo sin embargo creo en el Triángulo de las Bermudas y no en la medicina. Ahí está. Y aquí me ves. Sin embargo, discúlpeme. En Bermudas. Me invita a mí un médico reconocido para estar en su programa. Y usted me dice que no cree en la medicina. Tiene razón, me parece. Váyase, de una buena vez, cómese la acá. Sí, sí. Bueno, últimas novedades acerca del viento. ¿Qué otros daños ha producido este viento del cual está dando un testimonio tan desgarrador? Miren, yo creo que igual en algunas circunstancias el viento puede favorecer el encuentro amoroso. Ah, sí. Sí, favorecerlo o dificultarlo según le habla el soplo. Según donde esté parado. Usted sabe, por ejemplo, en la India hay una región, en el norte de la India, donde empieza a elevarse el Himalaya, donde sopla un viento tan tremendo que hay gallinas que ponen dos y hasta tres veces el mismo huevo. Sí. El viento Carlos Monzón. No, cuando un viento sopla de manera persistente, también invita a qué? Mmm. Al co... A lo que usted quiera. No. Sí, lo hace. ¿Por qué juega así? Invita al co... ¡Tito! Bueno, claro, a lo que usted quiera, no se lo dije. ¿Qué dice? Al cobijo. Ah, hijo. ¿A quién? Ese es el cobijo. Ese es el paisano que anda por acá. Miren, ahí viene el cobijo. La otra tarde me lo dijo. ¡Oh, Dios! La persona afectada por el viento busca ser cobijada. Ah. Me han dicho que en la Antártida soplan vientos de hasta 15 o 20 kilómetros por hora. Más fuerte, señor, que eso. No, esa qué es eso. Bueno, eso es una brisa. La gente se entierra directamente. Claro, como los pingüinos. No, no se entierra. Hay lugares que se llaman refugios. Ah, no sé. Sí, son agujeros en el hielo. En el hielo, claro. No, hay bases perfectamente instaladas. Sí, que consisten en agujeros en el hielo. No, señor. No hay otra cosa en la Antártida que agujeros en el hielo. Las ciudades de la Antártida son agujeros en el hielo. No hay ciudades en la Antártida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y este agujero en el hielo qué es? Y dígame, el siroco, el simún. Ah, sí, sí. Esos. Qué bien, esos eran mientos. Esos son mientos. El siroco producía mucho paludismo. Sí, ahí está, paludos. Mucho paludismo o malaria. Sí, también, mucha miseria económica. Más del aire. En el sur de Italia, nosotros estuvimos con el señor, vendíamos tocadiscos en el sur de Italia. ¿Y por qué tocadiscos? Todavía ahí no se conocía. Claro. El tocadisco llegó con nosotros al Palermo. Sí, en 1960 recién a Italia el tocadisco. ¿Cómo va a llegar? Miren lo que es el atraso, los cantantes. Rita Papone. Beniamino Gildi. Claro. ¿Y qué hacían? Llevaban discos y no tenían dónde tocarlos los italianos. ¿Y qué hacían con los discos? Jugaba nadie. No hacían nada. Aprovechando el siroco. Los encertaban en unos palos y hacían intercambios de ellos hasta llegar hasta 2 a la 64 menos 1 combinación. Y no era feo, pero no gozaban de la música los sicilianos. La verdad me resulta sumamente curioso. No importa esto. Y nosotros vemos ahí lo que era el paludismo. Sí, señor. ¿Empezaba a soplar el siroco? Pero usted dice, ¿qué traía volando eso? ¿Para generar el paludismo qué era lo que traía? Eh, traía un aire malo, un aire mal sano. Pero, pero... Enfermaba. El mal área, no sé si usted no domina el italiano. Sí, sí, señor. Pero, pero, vinieron unos ebemeristas que explicaron todo con un... Una pavada. Un mosquito anópez. Ya había un mosquito. Igual al viento también lo tenemos que respetar. Discúlpeme. Ahora voy a hablar un poco a favor del viento. A todos los vientos. No, no puede ser. Porque usted sabe que equilibra partículas. Lleva desde un centro, entre los centros ciclónicos y anticiclónicos. Si no fuera por el viento, etcétera. No habría demás gracias, señor. Claro. Entonces usted así es equipado. Yo quiero decir una cosa. No puedo menos que participar de esta conversación, ya que trabajo aquí. Sí. Sí. Yo soy botánico. Ajá. Yo vivo cerca. Sí. Sí. Bueno, ¿sabe cómo se reproducen los árboles? Con el miedo. No piense que los árboles andan por ahí, se hacen gestos y se acoplan. Ni haciendo crecer ramas. No podría ocurrir con dos mendocinos. No importa el hecho. No sé, pero el viento desparrama las semillas de los árboles y van creciendo y se van extendiendo. Si no fuera por el viento, todos los árboles crecerían en el mismo lugar. Claro. Mueren de pie, vírgenes. Sí. Incluso, no sé si habría árboles. Y eso, ¿por qué? Por el viento. Por el viento. Así que... Digo que le tenemos que agradecer al viento que llevan las nubes, traen las nubes. Claro. Que si las lluvias que las traigan es lo mismo que nada. No, después provoca la lluvia. Los barcos, señor. Sin embargo, en uno de los hoteles de Mar del Plata hay un fenómeno eólico único en el mundo. Vienen muchos japoneses para presenciarlo. Sí. No lo consiguen. Sí. Tienen que agarrar fuerte. Alrededor de este hotel hay como una especie de remolino de viento que sopla alrededor de unos 170.000 kilómetros. No, señor. No puede ocurrir eso. Sí, es el circuito del hotel, sí. Es un gran premio. Incluso que los autos entran... Bueno, es que hay zonas, hay zonas inclusive dentro de las ciudades en donde, por las construcciones, se hacen como túneles de viento. Hay que denunciarlo. Pero claro, esto es... Hay que tirarla abajo, entonces. Y digo yo, ya que está acá, doctor, ¿no? Sí, sí. Hacerlo venir de gusto. ¿Qué cosa es un... cómo se llama eso? Eso, ahí está, un tornado. Un tornado, ahí está. Es el caballo del zorro, me dirá, lo sé. Pero digo, en términos más... Porque yo tengo mucho miedo de que me agarre un tornado. Sí. ¿Por qué? Como no sé qué es. Un tornedor. Por ahí me agarra y ni siquiera me doy cuenta. No, se va a dar cuenta porque es un torbellino de viento, como un cono, que va levantando. ¿Cómo un cono? ¿Cómo un cono? No toma la forma de un cono porque va levantando. Tiene una fuerza así, cilíndrica. ¿Y qué diferencia hay entre una tromba marina y un tornado? Ahí está. Muy bien, a ver... ¿Qué es más malo? No, no es que se... No es de más malo o más bueno. Depende de la zona que afecte, señor. Otra vez el relativismo. O es relativismo. ¡Fueguese! Pero... ¡Fueguese! El tornado. ¿Quiere que le digan que es más malo? ¿De qué lado estás, loco? El tornado. Ah, pero no me lo quería decir. Sí. No, pero escúcheme, usted... Yo lo sabía que el señor también... Tornadista embosado. ...para probar lo que usted está ocultando a él. No estoy ocultando nada. A un amigo mío, el tornado le llevó a la novia, se la sacó de entre las manos. Sí. Él estaba con su novia, demostrándole su estimación, en una calle. Sí, claro. Ahí, te amo, madamea, qué sé yo. Ahí para acá. Estaban en una situación ya casi comprometida. Sí. Y en eso, chao, viene un tornado, y el tipo así cachó el aire y vio... La última que la vio estaba en el sexto piso. Volar, volar ahí, incluso con otro. Sí, con el Juan Carlos Tornado, sí. Discúlpeme, señor, pero ¿cómo el tipo no fue...? No fue capaz de... No, porque una diferencia de apenas un palmo hace que seas arrastrado o no por el tornado. Sí, pero... Él la tenía del cuello, si la apretaba un poco más la horcaba, la dejó ir, no vale, antes de matarte. A veces conviene dejarla ir. Sí. No, bueno, sí, pero... Porque si él lo hubiera apretado más, se iban los dos. Claro. Y él me lo, cuando lo cuenta, dice así. ¿Qué ganaba yo con eso? Dice, y así ahí, con la cabeza. Entonces, quedó un poco mal, quedó. Por otro viento que la agarró después, sí. Quedó como loco. Bueno, ¿y qué fue de ella? No supo nunca más nada. No tiene que ver. Usted corroló. Pero sí, señor. ¿Qué pasó después de la película? No importa. Usted no entiende cómo es la estructura de un cuento. La tragedia es de ella, no de él. Un señor tenía la novia entre sus brazos. Esta le fue arrebatada por un tornado. Y desapareció de la vida. O sea, qué sé yo dónde fue a parar. Una vez que mencionamos la palabra tornado en un libro, ya no podemos decir a dónde fue a parar la mina. El tornado es un lugar donde van a parar las cosas del libro, que usted ha resuelto no continuar. El extraño caso del señor Valdemar. Escúcheme, yo lo peor quería hacer una pregunta que lo vincula a usted muy profundamente. ¿Qué relación hay entre el viento y el azufre? A mí no me vincula de niña. Ignorante. A mí no me vincula de ningún modo. Cuando le agarra un aire en el cuello y usted queda así torcido como eso. Eso está perfectamente demostrado por la medicina. Que usted hace explotar las barritas de azufre. No, no las hago explotar. No hay necesidad de provocar ninguna catástrofe. Se las pasa suavemente y con fe. Sí. No, no se trata de eso. Por el cogote, la barra se rompe, se quiebra. Se quiebra, señor. Parece cosa maldita. Lo más chulo, con el cogote como nuevo, señor. Yo he visto casos increíbles. En la mina del exorcista que le da vuelta la cabeza, barra de azufre y santo remedio, viejo. Bueno, discúlpeme, lo que se llama golpe de aire, no existe el golpe de aire, vamos a decirlo. ¿Cómo que no? Entonces, ¿a qué le llaman golpe de aire? A nada. A esa contractura. A explicación mediática. A algo, sí. Que se cura, como ya se ha dicho, con azufre. Pero no, no se cura con azufre. Se parten las barritas. Eso, la verdad, que no sé cómo ocurre. Ah, ah, ah. Yo me quedo mirando. Y si usted le agrega potasio a la azufre que le ha sobrado, podrá inmediatamente invadir Constantinopla. No, pero no funciona. Potasio que se halla en la banana, como todo el mundo sabe. No funciona así tampoco la pirotecnia, por llamarle de alguna manera, señor. Bueno, muchas gracias, doctor. No, no es nada. Lo vamos a poner en la puerta. No hace falta que se tome un taxi. ¿A dónde está parando usted? Estoy por la zona del puerto. Ah, va para allá. Ah, ahí está. Ponga en el medio del bulevar y déjese. Déjese fluir.